Muy buenas mis fieles y felinas y bienvenidos a Grime, otro juego que también ha salido en Steam de estas demos Seguramente que en otra demo, en otro vídeo había dicho que jugué a dos, este era el que tenía una falla, un bug Que me impedía seguir jugando de una manera un poco tonta No sé si, creo que lo han actualizado así que voy a ver si se puede seguir Lo empezaré desde cero y llegaré a ese lado Si veo que en ese lado sigue estando el bug, bueno pues dejo este vídeo pequeño guardado Por si el bug se arregla para poder seguir Porque tengo buena pinta, vale, así que voy a darle Y nada, pues como ya he visto, cinco minutos hasta que justo aparece el fallo ese Vamos a jugar otro Está en español se supone, vale Este juego visualmente es muy raro Pero me llama la atención, por cierto Es como un Dark Souls, vale Es muy raro visualmente, creo que el concepto va a ser todavía más raro Pero no sé, me llama, me llama la atención O igual luego es una putísima mierda, pero no, no creo que lo sea No creo que lo sea, tiene buena pinta el juego Esta cinemática me dejó un poco loco Ya digo, cinco minutos que probé, nada Esta cinemática Luego andé un poco hacia adelante Luego después de eso Aprendí a esquivar A darle un botón, que me hace gracia Que no sé por qué siempre me pone Darle a este botón Yo le doy Yo le doy a ese botón Y en vez de ese botón es otro Que me hace gracia Lo mismo me pasó con Con No More Heroes Igual el mando ya está mal y todo Porque me dicen Dale a este Y luego es este el que tengo que darle, ¿sabes? Vale, Grime Ya el propio nombre lo dice, ¿no? Bueno, Grime En español será Grima, ¿no? Como que te da Grima, vamos Algo asqueroso Lo bueno Lo que yo pienso, vamos Es que Grime suena Grima, tío Vale Esto no sé lo que es Parece como que es No sé cómo decirlo Un corazón Un cristal de corazón Que va a implosionar Metafísicamente O Que Algo que le va a dar vida a la piedra No entiendo, ya veréis Porque digo que es súper raro esto Es el mismo espacio-tiempo Un explosionando Absorbiendo una piedra Y ese agujero negro Toma forma Humana Desea vivir Desea nacer Que comience el juego Vale Nos pegamos una hostia bastante buena Y pues me dicen Muévete Aquí te dicen Aprenda a moverte Que no sé Mira, ahora no lo pone Pero Me hace gracia porque te dicen Mueve O sea, para mover, ¿no? El move Te pone move Y luego te pone dirigido por Y dices, coño Pero move No es Muévete en español, ¿vale? Y estoy viendo otro bug Ya El dirigido por Tendría que haberse quitado Hace bastante rato, ¿eh? Tendría que haber sellado Más de un nombre Se ha bugueado El dirigido por No me jodas En serio En serio O sea Mira, aquí ponía jump Ahora Ahora ponen Vale Vale Yo voy a ir rápido Hacia donde he ido, ¿vale? Porque Mira, ahora lo han cambiado Ahora han cambiado los botones Han cambiado los botones Qué perros Mi cabeza ¿Ponía mi cabeza? Mi cabeza es De piedra Equivocada Vale ¿Es este el que tía? Es aquí 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 Ya Supuestamente Aquí Ya lo podía bajar Se quedaba atascado Perfecto Lo han arreglado Uno coma Vale No sé cuál es el objetivo De atacar, tío Al salvar a un enemigo Roba su aliento ¿Roba su aliento? Para convertir en vida Un medidor de aliento ¿A qué se refiere? No me ha quedado claro La verdad Espera Es que No hace No hace das en el aire Ah, mira No hace das en el aire Eso sí que es No sé si mal, bien Por así No Por ahí me he caído ¿Qué cojones? Agitador del ser ¿Cómo? ¡Venga! ¿Me ha venido una espada? Una espada vendría bien No Ah, me he metido dentro de la piedra ¿Me he metido dentro de la piedra? Ah, pues sí Crecer Vale Muy Dark Souls ¿No? Vale Vigor Fuerza Vamos a ponernos igual Fuerza Venga ¿Cómo le doy a...? Vale, sí Aquí Tengo algo de fuerza Un Leobard Un Leobard Marcado se convierte en tu sustituto Y un punto de control Siempre que te rompas Te reformarás en el último sustituto creado Cuando te reformes También lo harán la mayoría de las presas Usa su más Bueno, pues eso Vamos Un Dark Souls ¿Vale? Que yo me muero La peña resucita El problema es que es un poco raro ¿No? La manera de pegarse aquí O sea, tengo que hacer contras Tío Lo que menos me gusta de un juego Y lo tengo que hacer ¿Alejaos? ¿De muchos? ¿No? Uy Precioso Perfección Ah, perdóname Por un momento pensé Que eras uno de mis deformes Y repulsivos hermanos Pero no No eres como ellos En absoluto Tus proporciones son sublimes Oh Eh Impoluto Por favor Déjame servirte Puede serte de utilidad Te lo prometo Buscaré Buscaré alguna cosa Que pueda resultar útil Sí, volveré a encontrar Y te daré un regalo Digno de tu divinidad Digno de atención Vale Pues se ha ido Se ha ido, ¿no? Oh, cabrón No me convence El que me tenga que dejar golpear Que no No me tengo que dejar golpear Sino que Yo tengo que hacer contras Eso no me convence Porque No me gusta hacer contras En los juegos GG Vaya Me equivoqué botón No se he cogido Masa deforme Diminuda Vale No sé a dónde vamos Ya sabéis que los das Lo he hecho Lo he hecho a la primera A la perfección Vale Camino rápido Vamos a hacer Atajo 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 Si me muero Si me muero Hombre Hombre Uy Impoluto Creo que he encontrado Un regalo digno de ti Los esculpidos Usan estas cosas Estas cosas Palo para aplastar Más facilmente A los escuelos inferiores Y convertirlos En materiales útiles Que Vale Me han dado un arma Perfecto Perfecto Un arma Así ya no tengo Contraatacar Ataque especial Vale Pero Se romperá Con el ataque especial Puta A ver El contra El contra Mata de un golpe No Eso está de puta madre Por lo que estoy viendo El juego está guapo Me está gustando Bastante Puto control Quizás Baliza Puto control Seguramente Información del mapa Es un Metroidvania Amigo Estoy viendo Por el buen camino Así que Metroidvania Estilo Dark Souls Ataque Espírita Consume vigor Que se regenera Lentamente Cuando Vale Lógicamente Va a haber un jefe Segurísimo Hijo de puta ¿Cómo me curo ahora? Con esto ¿Y cómo se supone Que recupero Hostia Que bicho más raro ¿No? ¿Cómo recupero Vale Me imagino Cómo lo recuperaré Pero Estoy viendo algo Por ahí ¿Puedo romperlo? No Bien Los ataques rojos No se pueden absorber Puedes espiritar A través de ellos Vale Puta madre Absorber Absorber Significa Poder Contraatacarlos Seguramente Puto de caza Obtenido Puto de caza Obtenido Pero por arriba Se puede ir No se que coño Es esto Tío Venga La armadurita Podría haber Mierda Bueno Es igual Es por aquí Es por aquí Voy a ver Que hay aquí abajo A ver si hay algún enemigo Y aparte Cuña Me ha puesto cuña Me la ha puesto ya directamente Pero no sé Que es una uña Hijo de puta Otra uña Más uñas Pero como funcionan las uñas No sé como funciona Las tengo ahí Pero no sé como funcionan Vale Ah vale Ya pillo Como puedo curarme Como puedo tener curas Lo puedo hacer De una manera Haciendo contras Bueno Contras Vale No de esta manera Vaya De esta manera No No sé si llevo No llevo Creo No llevo Creo que tengo que hacer El dash Seguramente Bueno Espera Mierda Podría haber Después de Equipar un arma Prefiero esta Es que no puedo No puedo hacer dash En el aire Tío Es una puta enorme Y no puedo saltar Tampoco Así que No No llego A ver que hay Abajo Abajo hay Camino Sí Venga Me curo Tomado por culo No hay nada Espera Sí Camino Ah Ojo Masa No sé qué significa esto Ah Vale La masa Sirve como las almas Vale 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 Las armas O sea Las armas son masa Perfecto Niquelado Bien Mira Me picaba la narita Otra masa No sé por dónde ir Me dejo caer Si me dejo caer Creo que no vuelvo Así que Voy a mirar un poco Esta zona primero Vaya Vale Chabrón Pillado Pillado Venga Pa' casa Chabrón Cabrón Vale Me puedo curar Vamos a reservarlo Todavía Iba a decir Podría haberlo reservado Pero He sido tonto Bien Así que me curo Pantalonitos Empezamos a tener ya Armadurita bastante buena Por aquí abajo Es por donde he dicho Que igual si caigo Sí Empiezo a pillarle el truco A este counter Mira, mira, mira Ya tenemos trajecito Ya tenemos trajecito Para nuestro soldadito Pero pesar, eh Habrá peso aquí En este juego Como tal Hostia Un punto Es que No es que significa Lo del punto, tío Hostia Cabrón Si me dejo caer Va Vale Ese es el camino Que miraba desde el otro lado Estaba diciendo yo Me sonaba de algo No le he dado En serio Eso no sé si es caída ¿Esto qué es? ¿Castilla? ¿Eh? ¿Castilla? ¿Cómo que astilla? Castilla Mostrar El forjador El forjador de alimento De pilar del mundo Puede añadir a las armas Vale Son mejoras No, mejoras para las armas Bueno, oye Me está gustando muchísimo el juego La verdad Ha mejorado Desde que Desde que ya no tiene el bug Un jefe Para finiquitar Estaría guapísimo Eh Por aquí Resplandeciente Esta pared no se puede romper Desde tu lado Puedes llegar aquí Por un camino desde arriba Perfecto Un jefe Yo con un jefe ya Y Daría por sentado el directo Desturie Presas difíciles Para obtener puntos de caza Y entre los puntos de caza En rancos que Cuando estés sustituyendo Para desbloquear su poder Los rancos se adquieren Destruyendo presas Mediante Sí Como Como Vamos Es esto a lo que se refiere Con Vale Vale Uno de fuerza Vida Vigor Vida Vigor Otro de fuerza Vale Ya no tengo más A ver Recupera un porcentaje del vigor total Al realizar una absorción O un rechazo con éxito Rechaza un ataque Daña al atacante 100% de bonificación Por resonancia Vamos a hacer esto Esto está bien Y este Venga Está muy completo Y me está gustando Tío Está muy 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 completo ¿Me vas a pegar? Se me ve Porque está escureciendo Vale No Está escureciendo así de golpe Vale Me golpeé No pasa nada Hacemos así Y me curo Vale Esto se hace un par de contras ¡Eh! ¡Qué susto me veo! Vale ¡Eh! ¡Eh! Raja Vale ¿Y esto? Aquí hay bajada ¿Eh? ¿What? Aquí hay bajada ¿Por qué? ¿Por qué está esta bajada aquí? Vale ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué justo, eh! Han dado eso, tío ¿Qué hace esto? Se puede usar en un salterio Para extraer Putos de... Vale Perfecto Necesito curarme Urgentemente Lo de los pichos Está siendo una puta enorme A ver A la siguiente En esta En esta me curo ¡Venga! Me curo No me curo entero Pero estoy viendo que te curas bastante Aquí hay una bajada Antes de nada Cabrón No es tan complicado Pero estoy yendo yo demasiado rápido Con los contras, tíos A ver ¿Cómo es? Mierda Bueno Mira Me curé Buah Maza La verdad que no sé qué prefiero Eh... ¿Cómo he cambiado? Con este Voy a poner Las dagas Porque igual las dagas son más rápidas Mira Es que la espada Me mola, tío La espada Es muy equilibrada Yo creo Vale No es muy difícil Encontrar las cosas, eh Arena robusta O sea Ardorosa Perdón No se lo creo yo Para leer mal Estos solo avanzan, tío Y ya está Hostia Que no Este no lo absorbes ¿Por qué? Ese no lo ha absorbido, eh Ojalá todo Vaya, hombre Me están Perfecto No los absorbo Pero bueno Voy a subir aquí arriba Otra perla de estas Caer me va a matar Yo estoy ahí Estoy dando una vuelta Bastante completa, ¿no? Lo que va siendo la zona No tiene que ser una zona muy larga Mira, compadre Gloriosamente anatómico Oh Me siento tan repugnado Por mis repugnantes hermanos ¿Cómo se atreven a atacar a alguien Como tú? No es culpa tuya Que sean deformes y repugnantes Vayámonos juntos De este lamentable lugar Pero primero tenga que recuperar El mayor fecho de todos Atrevesa Su fea cara Vale, jefe, jefe ¿No? Jefe Perfecto Vamos a grabar Vamos a ver cómo son los jefes Ahora puedes mantener Para caminar Para caminar Y yo para qué quiero O sea, me parece La gilipollez más grande del mundo ¿No? Estreza Aumenta el daño Vale Aumenta el daño Para Ar Vale, una cosa Antes de hacer La espada ¿De qué tipo es? Es tipo Fuerza Y destreza Por lo que veo Esto yo nunca Seguía a pillarlo En los souls Pero vamos a pillar Vida Vale, solo puedo pillar Pero esto Mira, esto Ah, no puedo No puedo Ah, vale No sé por qué pone reembolso La verdad ¿Pone reembolso? ¿O me ha parecido a mí? Me ha parecido a mí Que ponía reembolso ¿No? No estaba yo, tío ¿Verdad? Por aquí Estos a mí no me dan algo No muchas, pero Toma Toma A ver, jefecito De mi vida Dímelo tú Me pone nervioso A los ojos del fondo, tío ¿Es eso? ¿El jefe? ¿En serio? ¡Hostia puta! No es muy difícil, ¿eh? Se tiene que poner difícil ahora ¡Ay! Ahora sí Ahora sí, ¿no? Vale, vale, vale Mierda Eh, que me he dado vida Bueno, no pasa nada Primera muerte Me he dado vida ¿Qué ha pasado con mi vida? Vale, y los Ah, mira, sigo teniendo los puntos, ¿eh? Ojo, ojo Que los puntos siguen estando, ¿eh? Vale, o sea No es como un dar sol saluso De que me van a quitar puntos No El bicho supongo que seguirá con Sí Abre la cabeza, chaval ¡Ya estoy yo ahí, eh! ¿Puedo hacerte un contra? Vale Ahora sí, ¿eh? Vale, se ha afado, se ha afado Hay que hacer contras Mierda Me equivoco, tío Voy antes de tiempo Perfecto No era muy difícil Me lo compliqué yo solo La verdad Me lo compliqué yo solito No es difícil Para nada ¿He absorbido el poder? Nuevas habilidades El ardor aumenta La cantidad de masa Obtenida de los enemigos Derrotados Hasta un 100% El ardor se obtiene Aplastando O absorbiendo presas El ardor se pierde Al recibir daño Un apetito estimulante ganado Vale, o sea No sé qué me ha dado Me imagino que me ha dado Más vida y esas cosas Pero Yo terminaría aquí la demo ¿Sabéis? Pondría ya fin de la demo Oh Talleado Mira lo que he encontrado Para mi entretenimiento Más seguidores Para servirte Y disfrutar De tu perfección Este es Cabeza Cabeza peña No dice nada No dice gran cosa Pero si le dices Que haga algo En un momento lo hace Y este El otro Cabeza peña Tampoco dice gran cosa Pero mira lo que bien Que ha pintado Su cara de forma Los llamo Cabeza peña Porque su cabeza Parece una peña Será una piña Pero vale Aunque creo que no piñan Debe decirte al palacio Es donde están Todas las demás rocas De belleza factura Como tú En un accesor El litico Que puede llevarse ahí Dejo del cielo roto Deje que vaya contigo Prometo ser de utilidad Ya lo verás Mierda Los he matado Porque sin querer Bueno Los he matado Porque me apetecía matarlos No puedo coger eso Tengo habilidades Metrolonia habilidades No creo O sea Va a terminar aquí la demo Y me va a dar este objeto Aquí al final Debería terminar Es que yo lo terminaría Para que no se haga más largo O sea La presentación está bastante bien Como juego Dios Ha llegado al final de la demo Gracias por jugar Añade Grime A tu lista de deseos Y recibe esa notificación Cuando se publique Muchísimas gracias Y me parece Un juegazo Juegazo Me está pareciendo Un juegazo Grime Buenísimo Muy bueno Con unas mecánicas Parecidas a Darsos Pero mira No te castiga Lo de que se te matan Te quitan eso Aunque sí que he visto Que estaba tu cuerpo ahí Con lo cual No sé exactamente Qué es lo que hace el cuerpo Cuando lo pierdes Pero bueno Es muy raro visualmente Pero me flipa Me encanta Esta demo Me ha flipado Me ha encantado 10 de 10 por favor No sé cuándo sale Pero bueno Cuando salga Si tengo suerte Y si hay dinero Se pilla Nada Espero que os haya gustado Y recordad Lo tenéis en Steam Grime Hasta la próxima No sé cuándo sale No sé cuándo sale